Música Por aquí les tengo una bendición, una bendición muy especial Un alimento que es muy usado en el mundo Demasiado Es de exportación Y como estamos en portuguesa Bienvenidos una vez más a mi canal Ahora nuestro destino es la hermosa isla de Margarita Ubicada en Venezuela ¿Estás viendo cómo sanan las heridas? Sanan culito de padre Como una oscurita Hoy nos llevaré a un emocionante viaje a la maravillosa isla de Margarita Me reencuentro con viejas amistades Exploramos paisajes increíbles Vivimos experiencias únicas Y nos sumergimos en la magia de este paraíso tropical Además de celebrar juntos el cumpleaños de Margarita Vamos a empezar esta aventura Una vaina con permiso le voy a cantar Tomate una cerveza que tiene el disco El señor se quita los lentes Ya no puede caminar Porque le falta el tapo Porque le falta el tom La patrilla bien Porque él me canta una salsa buena Mata toda esa época Lo que pasa es que tiene música en su casa Yo lo canta voy a cantar una para que el señor escuche Lo canta la salsa y la voz ahí a esta gente Dale dale tú Yo le pongo más emoción a la vaina Aquí con el viejo Dale pues Que canta la music Canta la music Aquí con el viejo Dale dale tú que te vayas a fina Después de encontrarnos con mi amigo Ramón Se compró la respectiva caja de cerveza Y nos zampamos unos buenos pescados fritos Que estaban divinos Ramón nos llevó a recorrer las calles de la isla Y sus lugares más concurridos También nos contó la historia de la isla en sus años dorados Y por qué ahora se ve tan distinta Pasear por las calles de Margarita Y sentir la humedad y el olor a mar Es increíble que una isla tan llena de historia Se vea tan deteriorada con el paso de los años Nos impresionó muchísimo ver edificaciones enormes Y totalmente abandonadas Hay que resaltar que el venezolano nunca se rinde Ante las circunstancias difíciles Y se pueden apreciar los pequeños emprendimientos Que están creciendo alrededor de la isla Nos sentimos muy felices de haber apoyado Algunos de estos pequeños emprendimientos Y ser testigo del esfuerzo margariteño Y sus ganas de seguir adelante Nuestra noche terminó en la Basílica De Nuestra Señora del Valle Construida en su honor en el Valle del Espíritu Santo Es un lugar de peregrinación importante Y muestra una arquitectura hermosa y significativa La Virgen del Valle Se considera la patrona de los marineros Y cuenta la leyenda Que la imagen de la Virgen del Valle Fue encontrada milagrosamente flotando en el mar Por pescadores en el siglo XVII Cerca de la costa de Margarita Amaneció y era el cumpleaños de Marius Decidimos celebrarlo en la isla de Coche Esta isla forma parte del archipiélago de Nueva Esparta En Venezuela Conocida por sus playas de arena blanca Y agua cristalina No podíamos pasar la oportunidad De conocer esta grandiosa isla También nos ofrece una experiencia relajante Con un ambiente tranquilo Y bastante acogedor Hola Marius Para llegar hasta aquí Nosotros pagamos un full day en un hotel El cual incluye transporte, ida y vuelta Almuerzo, merienda Y todas las instalaciones a nuestra disposición A la isla llegamos alrededor de las 9.30 de la mañana Y lo malo es que no nos incluyó el desayuno Y tuvimos que comprar el desayuno aparte Porque si no teníamos que esperar hasta el mediodía para el almuerzo Para no estar todo el día en el hotel Decidimos hacer snorkel El cual tuvo un valor de 20 dólares por persona El full day nos salió a 45 dólares por persona Mientras ven nuestras aventuras sumergidos Les contaré un poco de los costos para llegar hasta aquí Cogimos un avión desde el estado Barquisimeto hasta Margarita El cual nos salió en 370 dólares los dos pasajes Más 10 dólares cada uno de impuesto de salida Llegamos hasta Isla de Coche pensando que era una zona hotelera Pero resulta que hay un pueblo que se llama San Pedro de Coche La verdad si yo vuelvo a la isla de Margarita y vuelvo a la isla de Coche Me gustaría visitar este pueblo No cometería el error de pagar un full day en un hotel Las instalaciones del hotel ya las podrán visualizar Es un hotel muy lindo Con unas piscinas bellísimas Y una atención súper increíble por parte del personal Pero nosotros somos más de aventuras Conocer historia y apoyar el comercio local Y la verdad nos ganó la flojera por no investigar bien No se pega, se pega, es la aventura No la bota Adiós Paul Es la primera vez que hacía snorkel Y la verdad es una experiencia que he disfrutado muchísimo La verdad volvería a repetir esta experiencia tan maravillosa No se hacía snorkel por 20 dólares pudimos nadar una hora con los pececitos eso sí no olviden pedir su ñapa la ñapa en venezuela es pedir un poquito más y llegamos al hotel para la hora del almuerzo así de feo me contesta no puede decirme sí amorcito es el himno de venezuela cumpleaños feliz casa lana casa lanas jajaja casa lana no casa lana casa lana sacros casa lana Y llegó la hora de disfrutar del hotel Aparte del almuerzo y la merienda También teníamos lo que es bebidas alcohólicas ilimitadas Empezamos a recorrer el sitio para buscar el mejor lugar donde estar Y la verdad tenía muchísimo tiempo sin estar en un hotel tan tropical Extrañaba ver las palmeras Sobre todo palmeras con cocos que en España no veo ninguna por las playas Después de comer queríamos descansar un poco y sacarnos la sal Entonces aquí encontramos un buen sitio para hacerlo El hotel está un poco solo Nosotros estamos viniendo en temporada baja y el hotel está casi solo Casi a nuestra disposición el 99% Fue a una familia por allí Y a una parejita, nadie más El resto estamos nosotros aquí solos La piscina para nosotros solos Todos los que hemos disfrutado no hemos coincidido con nadie Aparte de la comida El resto es súper bien Si alguien te dice que no, tú no puedes Mira este cocotero Mira Todos estos cocoteros Hacia arriba Mira este Creció para abajo Para un lado Y ahí está Brillante ¡Gracias! Tienes un perro playero Después de descansar un buen rato en el hotel decidimos caminar un poco por la orilla En el mapa nos aparecía que había una salinera a media hora de donde estábamos El camino para llegar allí de verdad fue bastante particular Realmente teníamos muchas ganas de ir y no nos importó atravesar estos caminos Y aparte caminar media hora de ida y de vuelta Tenía mucha curiosidad porque la producción de sal fue una actividad económica clave en la isla Y pues muchas salineras se remontan de los tiempos coloniales Incluso el mayor tesoro de la isla no eran las perlas sino la sal Porque con la sal pagaban a los trabajadores Por eso de la sal proviene la palabra salario Queríamos llegar hasta el pueblo caminando Pero debido al mal tiempo nos dijeron que teníamos que estar un poco antes en el hotel El peñero salió justo a tiempo y yo sentía que íbamos escapando de la tormenta Hasta que nos alcanzó La verdad me es muy emocionante ir en estos peñeros O sea ir saltando con las olas es para mí demasiado divertido He navegado en otros mares y nada como un peñero venezolano Llegamos al embarcadero de Playa El Yaque que es bellísima La disfrutamos solamente unos minutos porque empezó a llover y pedimos nuestro taxi El taxi desde Playa El Yaque hasta el centro de por la mar nos salió aproximadamente en 15 dólares Por la aplicación de Yumi ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! Es en español que va a daros... ¡Venga! ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Feliz cumpleaños mi amor! cantaron los dos cabrones y cada vez amaneciendo la luz del día nos dio levantate de mañana mirad que le amaneció cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz